¿Qué es el acceso de Cordovilla? Era una necesidad porque mejoraba la seguridad vial de los vecinos de Cordovilla, habida cuenta que tenían que utilizar la carretera provincial, que como tiene también un uso por parte de camiones de gran tonelaje, pues repercutía en la falta de seguridad vial para los vecinos. Por tanto agradecemos el trabajo que ha hecho la Confederación, agradecemos también que ahora la Diputación de Córdoba se haga cargo del mantenimiento. Hoy hacemos entrega de estos 5 kilómetros en el término municipal de Puente Genil y tenemos previsto también desde la Confederación de Hidrográfico de Alquivir, tenemos previsto licitar antes del verano por un millón y medio de euros lo que es la carretera de Almodóvar. Es la CH2, desde el cruce de la CH3 hasta Almodóvar del Río, unos 17 kilómetros, con lo cual vamos a poner en servicio, vamos a entregar a la Diputación Provincial en torno a 45 kilómetros en esta legislatura, con una inversión aproximada de 3 millones de euros, en la cual aliviamos el tráfico de las áreas viarias de la Diputación Provincial y permitimos también dar un mayor servicio a la población. Gracias. 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 Gracias.